Llegó la mujer del futuro. Qué rico que llegó la mujer del futuro. Bueno, llegó, 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 llegó. Bueno, entonces la mujer del futuro sabe que no debe luchar contra el miedo al fracaso. Oiga bien, la mujer del futuro sabe que no debe de luchar contra el miedo. Porque el miedo es parte integral de nuestra vida. El miedo es parte de nuestro ser. Es el que nos mantiene vivos. Entonces, ¿sabe qué? Vamos a cambiar la perspectiva. Te gustaría cambiar esa perspectiva del miedo y no luchar contra el miedo. No luche contra el miedo. ¿Sabe qué hace? Luche con el miedo. Ponga el miedo a su favor. Y me imagino que te estarás preguntando, bueno, ¿y yo cómo hago yo para no luchar contra el miedo, sino luchar con el miedo? Fíjate en una cosa. Las palabras tienen poder. Cuando tú dices luchar, tu cerebro inmediatamente, con la mera palabra de luchar, ya se está poniendo en modo de qué. A ver, ustedes que ya saben tanto de los tres cerebros que tengo. Cuando yo les hablo a ustedes de luchar, ¿cuál cerebro se activa? ¿Qué cerebro se activa cuando yo hablo de luchar? ¿Cuál es el cerebro que se activa cuando yo hablo de la palabra luchar? ¿Cuál es ese cerebro que se activa? Hay una lucha, hay que luchar, hay que ponerse la camiseta. Vamos a luchar. Cuando yo digo lucha, yo tengo tres cerebros. Y entonces cuando yo digo lucha, ¿cuál cerebro se activa? Vamos a ir por partes. Esperen un momentito. Yo miro. ¿Dónde tendré yo mi cuaderno? Ahí no encuentro. Vamos a ver qué. Vamos a luchar. Lucha, lucha, lucha. Cuando yo lucho, ¿qué cerebro se activa? Dije, ok. Nosotros tenemos tres cerebros. Tenemos un cerebro... Esto es una combinación. Esto es una combinación. Nosotros tenemos tres cerebros. Tenemos un cerebro reptiliano. Tenemos un cerebro mamífero. Y tenemos un cerebro racional. Los tres cerebros. Cuando nosotros le hablamos al cerebro y le decimos, vamos a luchar, el cerebro que se activa se llama el reptiliano. Se escribe con P porque algunos me están diciendo reptiliano. No es reptiliano. Es rep. Cerebro. Rep. Con P. T-I-L-I-A-N-O. Rectiliano. Entonces, ese cerebro reptiliano, ese es el que se activa. Y cuando el cerebro reptiliano se activa, le manda un mensaje al otro cerebro, que es el cerebro límbico, que es el cerebro emocional. Entonces, el cerebro límbico o emocional le manda y le dice, alerta, alerta, alerta. María Inmelda está en combate. María Inmelda está en lucha. María Inmelda está en guerra. Inmediatamente se activa todo el sistema de supervivencia. Listo. Entonces, resulta que como nosotros nos distinguimos de los animales, porque tenemos otro cerebro que se llama el racional, que se llama el que piensa, que se llama el que conceptualiza, que es el que lee, que es el que estudia, que es el que tiene inteligencia. Porque nosotros tenemos una inteligencia y ese cerebro que tiene esa inteligencia, ese es el que va a leer. Y entonces, coge un libro como este, que se llama Todo es posible, inventa tu futuro, y lo abre en esta página que se llama Los tres cerebros y dice lo siguiente. El rectiriano es el cerebro instintivo o de supervivencia y es el que toma acción. Entonces, yo te hago una pregunta. Y mira lo que dice el límbico. El límbico es el cerebro emocional, es el con el que sientes. Entonces, ¿cuál es la emoción que sientes y que nosotras estamos trabajando durante esta semana? El miedo. Y resulta que el cerebro racional es con el que piensas. El problema es que nosotras las mujeres tenemos que aprender a usar los tres cerebros. Si usted permanece en estado de miedo al fracaso, usted está en el estado reptiliano, en estado de supervivencia, en estado animal, y fuera de eso, está en estado de parálisis. Parálisis. O sea que no tiene acción. Oh my God. Está muy delicado esto. Muy delicado está la cosa. Bueno. Entonces, ¿cómo me salgo de ahí? ¿Cómo me salgo de ahí? Primero tienes que empezar a crear una diferencia entre el ser humano y el animal es que tienes que empezar a educarte. Tienes que empezar a leer. Tienes que empezar a investigar. Tienes que empezar a conceptualizar. Porque el ser humano se distingue del animal en esos conceptos. ¿Para qué? Para obtener entendimiento. Por eso es que es tan importante la lectura. Por eso es que es tan importante el cerebro racional. Entonces, ¿qué me dirías? Que cómo, la pregunta entonces, hola Lupita, ¿cómo estás? Entonces, la pregunta es, entonces, ¿cómo debo de hacer para dejar de luchar y trabajar con...? Fíjense en las palabras. Niñas, usemos el cerebro racional. Niñas, usemos el cerebro que piensa. Niñas, usemos el cerebro que razona. Niñas, usemos ese cerebrito que nos dio Dios, que es el cerebro de la inteligencia y que es el cerebro que nos distingue de los animales. ¿Quieren usarlo? Díganme, sí, yo quiero usar ese cerebro. ¿Cómo se usa? Leyendo, mi amor. Leyendo. Leyendo. Vamos a leer. Perdón. Oh my God. Vamos a leer. Antes de leer, voy a entablar esta pregunta. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál? Cuando, cuál, la persona que racionaliza, la persona que pregunta, la persona que dice, ¿por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿A qué horas? ¿Y por qué? ¿Y para qué? Esa es la persona que aprende. Entonces, nosotros vamos a hacer la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre contra luchar contra entre luchar contra voy a poner contra en mayúscula contra y perdón y luchar contra luchar contra ¿cuál es la diferencia? Hay una diferencia muy grande y las palabras tienen poder y el ADN se modifica, se altera, se reprograma con las palabras y eso está científicamente comprobado. entonces, yo tengo una información que me hace a mí percibir la vida de una manera diferente. Yo tengo una información que me hace percibir la vida de una manera diferente. Aquí en este libro hablo de reprogramar tu ADN cuántico y aquí en este libro hablo de que nosotros con las palabras y los sonidos reprogramamos el cerebro y al reprogramar el cerebro reprogramamos nuestras células y al reprogramar nuestras células reprogramamos nuestro ADN cuántico. Entonces, mira, esto es una combinación. Maribel Dallino tiene que tener todos sus libros te lo recomiendo pero esto es una escuela esto es una escuela de reprogramación. Nosotros todos los días a las 11 y 11 nos estamos reprogramando y ¿cómo nos reprogramamos? Primero usando el cerebro racional que es el cerebro el cerebro del humano que es el que lee que es el que conceptualiza. Entonces, todos los libros los tengo que tener yo sí los recomiendo claro todos los libros los tienes que tener este es el último y aquí hablo de las palabras del efecto que tienen las palabras. Llegó Lupita bravo Lupita qué emoción qué gusto muchachas Tony es el que está roncando véanlo véanlo por aquí él es el que está roncando estoy en vivo ok listo listo entonces hay una diferencia muy grande bueno vuelvo y empato voy a hacer una signasis Maribel pregunta no algo tan raro qué signasis qué signasis qué signasis qué signasis qué signasis la pregunta mujeres a educar los mujeres mujer educada mujer berraca y mujer decidida muy muy diferente dejamos de ser las bonitas dejamos de ser los simios bueno resulta que la palabra luchar vamos a conceptualizar ¿sí? ¿quieren conceptualizar? a mí me encanta conceptualizar lucha cuando yo le digo a ver ¿por dónde escribo? ah voy a escribir por aquí fíjense y verá cuando yo digo lucha cuando yo digo lucha la lucha significa pelea pelea significa combate significa batalla significa guerra significa conflicto significa disputa significa discusión significa ¿qué más? ¿qué más? a ver háblenme háblenme escribanme ¿qué significa lucha para tu mente? ¿cómo nosotros estamos reprogramando nuestro cerebro todos los días es que yo quiero luchar contra el diablo yo quiero luchar contra lo malo yo quiero luchar contra la oscuridad yo quiero luchar contra el miedo yo quiero luchar ¿ustedes saben que cómo está usted actuando en su interior con su cerebro con sus bioquímicos que el cerebro que está despertando usted dentro de usted es que yo lucho contra la oscuridad yo lucho contra la oscuridad inmediatamente el cerebro dice hay una guerra hay una pelea hay un combate hay 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 y entonces se pone en estado de supervivencia porque cree que hay una bronca a ver ¿qué es lucha? hola buenos días esfuerzo exactamente es que tengo un esfuerzo es que tengo un alterado altercado perdón altercado es que tengo una riña estoy en una riña estoy en una pelea es ¿qué más? pelea combate batalla batalla hay una batalla en mi vida y mientras que yo esté en estado de batalla tengo activo el cerebro reptiliano y el cerebro reptiliano es el que me hace tomar acción por eso es que no tomo acción porque yo estoy luchando contra el miedo como si el miedo fuera mi enemigo mientras más miedoso es usted si lo sabemos manejar vamos a sacar provecho ¿le quieres aprender a sacar provecho a ese miedo tuyo? ¿eres miedosa? ¿eres una mujer muy miedosa? ¿eres una mujer que le tiene mucho miedo al fracaso? ¿eres una mujer que está paralizada por el miedo al fracaso? pues mija le voy a decir una cosa dígame si yo soy una mujer muy miedosa y le voy a decir ¿y qué tal si yo le enseño a usted a que ese miedo sea parte de su berraquera? ¿y qué tal si yo le enseño a usted que ese miedo sea parte de una mujer berraca y decidida? ¿y qué tal que es? ¿usted sabe cómo es usted de miedosa donde usted aprenda a trabajar con el miedo? una cosa es luchar contra el miedo ¿oyó? ¿si se fija la diferencia? y otra cosa es luchar con el miedo ¿qué cambiamos? esto se llama una programación y es una programación neuro porque le estamos haciendo una programación al cerebro y es de lingüística porque le estamos haciendo una programación de lenguaje buenos días buenos días y entonces ¿qué vamos a hacer? cuando hablo contra ¿qué quiere decir contra? la palabra contra vamos a racionalizar perdón vamos a conceptualizar ¿qué es contra? vamos a mirar ¿qué es contra? a eso están los diccionarios mi amor contra denota una oposición o vamos a ver contra denota una oposición y contrariedad o sea que yo misma conmigo misma en mi misma donde mi misma soy contradictoria y resulta que yo en mi trabajo si se fijan muchachas ¿se acuerdan que nosotros en este día número 21 hablamos de que nosotros tenemos que poner la mente el cuerpo y el espíritu unificar ¿sí se acuerda? ¿sí se acuerda? que nosotros habíamos dicho que nosotros habíamos dicho que nosotras teníamos que unificar nosotros tenemos que ser una una yo tengo que convertirme en una pero dentro de mí yo estoy en lucha contra mi misma de mi misma porque mi espíritu Dios no me dio un espíritu de cobardía sino que Dios me dio un espíritu de poder pero como nosotras no leemos como nosotras no investigamos entonces nos quedamos con el cuerpo que está enfermo lleno de miedo por unas memorias que traemos ancestrales pero como nosotras somos unas mujeres inteligentes unas mujeres berracas y unas mujeres decididas nos fuimos a leer y encontramos que en la palabra decía que en la palabra de Dios decía que Dios no le dio a la mujer o al hombre o al que sea Dios no te dio espíritu de cobardía sino de poder amor y dominio propio esa es la diferencia Tony está durmiendo aquí y no no lee pero yo si leo mi amor y eso lo dice en la biblia y no lo inventé yo y le voy a decir en donde lo dice esperen un momentico aquí tengo mi amor libro lo que usted quiera María y meita entonces usted como hace cual libro leemos pues todos los días le hace un libro mi amor todos los días le hace un pedacito todos los días le hace un pedacito de la biblia yo todos los días les paso mensajes en whatsapp ahora si no lo leen ay que hacemos pues mira lo dice en Timoteo 1 7 Timoteo 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 1 7 porque no nos ha dado Dios Dios porque no nos ha dado Dios un es dado Dios espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio lo que pasa es que nos da pereza leer la biblia que ahí está míralo ahí está Timoteo puede leerlo acá en esta mira rayela lea aprenda distíngase y resulta que mi espíritu tiene miedo es el espíritu el que tiene miedo porque cuando usted estaba chiquito o cuando le pasó algo en el pasado o cuando usted hizo algo por ahí a sus ancestros se quedaron con miedo y la información es eterna y la información se traspasa de una generación a otra y resulta que en mi célula yo traigo miedo en mi ADN yo traigo miedo y entonces resulta que mi trabajo es precisamente dejar esa oposición dejar esa lucha ay Lupita me hace mucha falta entonces cuando yo digo contra estoy diciendo dependencia estoy diciendo oposición estoy diciendo contrariedad entonces contra contra vamos a ver contra ¿qué significa contra? contra entonces contra significa contra denota denota oposición y mientras María Imelda Cardona Lupita Martínez Ana María Garzón Ana María Garzón Ana María Vélez Ana María ¿dónde está Ana María? ¿dónde está Ana María? Ana María ¿dónde está Ana María? Luz López Adriana Luisa Luisa ¿ve Luisa ¿dónde está? Luisa no está por aquí mientras ustedes estén en estado de contrariedad ustedes están en lucha con ustedes mismas ustedes tienen un espíritu que está dotado de poder tienen un espíritu que está dotado de amor propio y tienen un espíritu que está dotado de dominio propio perdón poder amor y dominio propio Dios les dio un espíritu no de cobardía pero entonces ¿cómo hacemos nosotras? primero reprogramando nuestro cerebro a nivel de neuronas primero entonces contra no voy a seguir luchando contra 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 es oposición contrariedad dificultad cuando yo digo contra me voy contra contra estoy hablando de estoy hablando 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 de dificultad mi amor seamos inteligentes yo no voy a luchar contra el miedo ya ya les quedó claro por qué y cuando usted le habla a su cerebro por qué su cerebro es muy preguntón su cerebro es preguntón a morir y por qué y por qué y por qué porque porque él es preguntón por naturaleza porque Dios nos dotó de sabiduría de inteligencia el perrito no pregunta por qué porque cuando usted pregunta usted está interesado en una explicación científica porque usted es una persona inteligente por eso pregunta el perrito no pregunta Tony está calladito él no pregunta nada él se queda lo que usted diga patroncita no mi amor usted no es un animalito usted es un ser humano divino precioso y por qué cuando yo estoy en contrariedad cuando yo estoy en oposición mi cerebro no coordino los tres cerebros cuando yo tengo tres cerebros cuántos cerebros tengo tengo tres más un corazón tengo estos tres cerebros y estos tres cerebros los tengo que unificar cómo lo pongo cómo le cómo le pongo unificar unificar es como un círculo yo tengo que unificar esos cerebros y cuando yo estoy en lucha yo no unifico lucha una batalla interna exactamente exactamente mi lupita hermosa divina preciosa entonces por qué razón yo no debo de usar la palabra lucha contra escríbanme por qué razón es que tenemos que preguntar y por qué por qué por qué se imaginan por qué y cuando el niño a usted le pregunte por qué usted me hace el favor y va y busca en el diccionario y usted le da una explicación al niño de por qué y por qué y por qué no uso la palabra lucha contra por qué si usted me responde escribe y me dice yo no voy a usar en mi vida la palabra lucha contra por qué y no le voy a decir la respuesta usted en este momento acabo de aprender y como yo sé que yo aprendí ay mi amor es que como yo sé que yo aprendí cuando usted es capaz de escribir puede ser en su cuaderno puede ser en la computadora puede ser en un papelito porque Tony no escribe los que escribimos somos los humanos entonces cuando usted escribe en una hoja y usted dice ya estoy entendiendo ya entiendo cómo manejamos esto tengo una hoja en blanco que hacemos todos los días a las 11 y 11 ya estoy entendiendo lo que yo hago todos los días a las 11 y 11 es aprender a ser humano en serio oh verdad que emoción a las 11 y 11 a que nos encontramos a las 11 y 11 aprender a ser humano oh my god que es esa belleza que es esa emojura lupita dice tengo tres cerebros un corazón y un alma un espíritu por qué razón no se puede usar lucha contra ah ah alicia la respuesta ya mismo lupita usted estuvo antes de que llegara alicia le puede escribir alicia porque no puede usar la palabra lucha contra si me hace ese favor y si no yo te digo no hay problema luchando luchando lucha 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 ya te voy a decir jueves hoy es jueves ya wow como pasa el tiempo muchachas como pasa el tiempo listo no lucho contra el miedo porque es una batalla es una guerra que no se puede ganar bravo tan linda I love you so much si ves como me haces de falta me encanta me encanta lupita no lucho ok fíjate bien alicia nosotros estamos aquí aprendiendo la palabra contra la palabra lucha la palabra lucha significa guerra significa combate y la palabra contra significa contrariedad contrariedad denota oposición la palabra contrariedad que oh my god voy a hacer un dibujito que diga lucha contra contra voy a poner voy a hacer un dibujito aquí de lucha espérenme un momentito yo voy a hacer un dibujito acá y voy a hacer un estaba haciendo un animal más feo mira 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 esto este es una algo interno entonces es la lucha este miedo digamos que son unos demonios digamos que el miedo esos demonios son los la maldad la oscuridad que hay dentro de mí pero que yo lo veo así todo negro todo feo que me que me está atacando y entonces en mi interior hay una niña que está asustada que ve el miedo como un demonio que ve el miedo como algo malo y entonces yo en mi interior creo que tengo que oponerme creo que tengo que estar contra la pared creo que tengo que estar en oposición y no es así ¿por qué? porque resulta que yo lo que tengo que hacer es un 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 ¿saben cómo yo unifico vean? voy a unificar así esto mismo que está aquí en lucha lo voy a meter en una cosa que se llama ¿si lo ven? un-i-fi-car. Lo voy a unificar, porque Dios, entonces me dices, ¿y por qué? ¿Y por qué? Porque Dios, entonces ahí vamos a meter a Dios, porque es que Dios lo necesitamos, somos muy interesadas. Yo soy muy interesada, y yo a Dios lo voy a poner en mi vida. Porque es que con Dios yo soy más fuerte, porque Dios no me dio espíritu de cobertía, sino de poder unificar. ¿Entendió? ¿Sí le quedó claro? Y entonces resulta que yo, el poder que yo tengo de unificar, entonces yo no estoy aquí en lucha. Cambió la lucha. Aquí ya no hay una lucha. ¿Sabes qué? Aquí ya no hay lucha, mi amor. Voy a unificar. Voy a coger ese demonio negro, feo, horrible, que yo veo, y lo voy a envolver en uno que se llama amor. Y me voy a salir de ahí. No me voy a salir de ahí, lo voy a unificar en una cosa que se llama amor. Y lo voy a revestir, así, vean. Un baño de amor, mi amor. Parezco una niña chiquita. Lo voy a unir con el amor. Y entonces aquí le voy a poner amor. El amor unifica. El miedo divide. Excuse me, ponga ahí eso. No se le olvide. El amor unifica. El miedo unifica. Una persona que ama, une. Una persona que no ama, divide. Y el miedo divide. Esta es una buena revelación. No lo había visto de esa manera. Por eso me gusta tanto este 11 y 11. Definitivamente, esto es maravilloso. ¿Sí lo entiendes, Alicia? El amor es el que une. Cuando yo envuelvo en el amor mi miedo. ¿Y sabe qué? Nunca jamás voy a estar en contra. Vamos a utilizar ahora, vamos a reprogramar ahora la palabra con. Una cosa es estar en contra y otra cosa es estar con. ¿Quieres saber qué significa con? Luchar con. Voy a luchar con el miedo. Es muy distinto decir, voy a luchar contra el miedo a decir, voy a luchar con el miedo. Son dos cosas muy distintas. Y si yo digo, voy a luchar contra el miedo. Y si yo digo, voy a luchar por mis sueños con mi miedo. Ay, ese me gusta. Mira, voy a luchar, voy a luchar, voy a batallar. Por mis sueños con mis miedos. Queda diferente. Queda diferente. Y la palabra con, ¿qué significa? Juntar con es lo mismo que juntar. Con es el núcleo. Es el complemento. Con es unión. Entonces, yo voy a ir con Lupita. Quiere decir que yo voy a ir con otra persona. Es que yo voy a ir con un vestido. Quiere decir que yo me voy a ir con un vestido. Con, voy a poner, voy a adicionar. Entonces, yo voy a luchar con mi miedo y voy a juntarlos y los voy a unificar con amor. Y me voy a pegar de Dios porque Dios me dio una promesa a mí y a todas las mujeres y a todos los seres humanos. Y Dios dio una promesa que es lo que dice, Dios no te dio espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y con esto cerramos el día de hoy. ¿Cómo le pareció? Cuéntame cómo le pareció. Qué rico. Me encantó. Bueno, mis niñas hermosas. Me encantó saludarlas. Me encantó estar con ustedes. Me pasan, por favor, el dibujo. Aquí lo voy a pasar a WhatsApp. Aquí va mi dibujo de WhatsApp. WhatsApp. Bueno, mañana, cuéntenme qué aprendieron. Qué importante saber el significado de cada palabra. Ahora entiendo. ¡Eso! Hoy voy a actuar con todo y miedo. ¡Eso! Ya no más batallas. No, señorita. Miedosa y todo. Pero, ¿usted sabe? ¿Usted sabe qué es unir a esta niña con este demonio? ¿Usted sabe cómo es de poderoso? Yo no voy a luchar contra la oscuridad. No, mi amor. Ni crea que voy a luchar contra la oscuridad. No, señora. Es que la oscuridad es parte de mi vida. Y más grande voy a ser. Porque como el miedo es tan grande, al yo unificarlo, voy a quedar una mujer berraca y decidida. Porque supe reprogramar mi neurona. Supe reprogramar mis emociones. Supe tener dominio propio. Supe sacar el amor. El amor une. El miedo divide. No se le olvide. No se le olvide. El amor une. Si alguien llega a generar división, no te está amando. El amor une. El miedo divide. Y mientras usted esté con, 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 con quiere decir juntos. Con quiere decir unidos. Es que yo estoy con Dios. Es que yo estoy con, unificando mi oscuridad. Es que yo estoy con. Es que yo estoy con todo. Yo voy con todo. Y cuando yo tengo esa unión, tengo unido, mi cerebro, fíjense y verá automáticamente que su cerebro dejó de estar en lucha, en combate, en contra, en oposición. Y dijo, claro, porque voy a luchar contra él. Si ese demonio que yo estoy viendo, no, 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 no lo eche de ahí. No lo eche. Venga. Venga, le cuento un secreto. Nosotras tenemos que ser más inteligentes. Nosotros nos tenemos que hacer amigas del enemigo. ¿En serio, Marimelda? ¡Claro! No se ponga a pelear con él, que él es muy grande. Y le gana. Nosotras tenemos que ser persuasivas. Ese es el secreto de las novelas. La persuasión. Vamos a persuadir el miedo. Vamos a enamorar el miedo. Vamos a trabajar con el miedo. Vamos a... ¡Oh, my God! Me cayeron como 40-20. ¡Oh! ¡Qué emoción! Ya no voy a pelear con el miedo. Yo no voy a luchar contra el miedo. Voy a pelear con mis miedos. Entonces, imagínese yo apoderada de este animal que hay aquí dentro de mí, pero peleando con él mismo. ¿Usted imagina lo valiente que yo voy a ser? ¿Usted imagina la verrajera de mujer que voy a sacar? No me la imagino. No me la imagino. Sí emociona el amor une. A veces me cae mal. A veces me cae mal. Con es incluido. ¡Eso! Con es juntar. Con es unir. Con es... Voy con... Lupita. Venga, Lupita. Agárrese de mi brazo que aquí vamos. Voy con luz. Venga, luz. Agárrese que aquí vamos. Voy con Alicia. Agárrese, Alicia, que aquí vamos. Voy con Adriana. Agárrese, Adriana, que aquí vamos. Y me va a meter el brazo acá. Luz, agárrese de acá, que aquí vamos, luz. Venga la mano aquí. ¿Ya la metió? Hágale. Póngala virtualmente. Y entonces aquí va Lupita. Y de Lupita se agarró Luisa. Y de Luisa se agarró Ana María. Y de Ana María se agarró Alicia. Y de Alicia se agarró Laura. Y ustedes saben cómo vamos nosotras unidas. Ustedes saben el poder que nosotras tenemos. Vean, mi amor. Con el miedo incluido. Con el miedo de Lupita. Con el miedo de Alicia. Con el miedo de Ana María. Con el miedo de Adriana. Con el miedo. Oh, my God. Oh, my God. Yo me imagino. Yo me sueño. Yo me sueño. Y con Dios ahí. Diciendo, vean, por aquí, por aquí, por aquí. Eso. Bravo. Vamos a hacer una fiesta. Sí ven. Sí ven. Eso. Póngala aquí. No se le olvide. Y aquí tengo otra. Y aquí va Luz. Y aquí va Ana María. Y aquí va Lupita. Y aquí va Adriana. Mi amor. Y somos poderosas. Somos muy poderosas. Muy, pero muy, pero muy poderosas. Porque Dios no nos dio un espíritu de cobardía. Sino de poder, amor y dominio propio. Amén. Amén. Y amén. Y amén. Y amén. Una valla. Una fortaleza humana. Exactamente. Y ustedes saben que nosotras somos el núcleo de la familia. Y usted sabe que una mujer con amor une todo. Une su familia. Y usted sabe que una mujer con amor mantiene un núcleo. Porque nosotras las mujeres somos el núcleo. Nosotras las mujeres somos el cauce. Nosotras las mujeres somos una belleza, una hermosura divinita. No, mejor dicho, unas mamacitas. Entonces, ¿vamos con los hijos o sin los hijos? Vamos con o sin. Ese con es muy importante. Bueno, entonces, con, acuérdese, con, conjuntamente. Con, voy pegado de la mano, voy con. No, ¿con quién vas María Ineida? Con Luz. ¿Con quién vas María Ineida? Con Alicia. ¿Con quién vas María Ineida? Con Adriana. Adriana, ¿con quién va? Con Luisa. ¿Y Luisa, con quién va? Con Laura. ¿Y Laura, con quién va? Con Sofía. ¿Y Sofía, con quién va? Mi amor, ¿cómo no nos vamos a llenar? ¿Y con quién vamos? Si todas vamos con este monstruo grande que se llama miedo. ¿No nos lo vamos a dejar? Oiga. Si este es el que me defiende a mí. Mientras más grande sea tu miedo, más valiente eres. No se le olvide. Anoté esa frase que me gustó. Anoté eso, anote. Anote, anote. Es un culote grandote. Anote, mientras más grande sea tu miedo, más valiente eres. O sea, que la más miedosa de aquí va a ser la más valiente de acá. ¿En serio? Y yo como soy de miedos. Ay. Ustedes no saben cómo yo soy de miedos. Pero ya ese miedo ya, ese miedo ya es mi amigo. Ese miedo ya es una belleza. Y ese miedo es una mochuda, el mocho divino. ¿Y de quién es ese miedo? Imagínense nosotras mimando al miedo. Muchachas. Ustedes sí se imaginan este miedo, como es de grande, así todo negro, así. Y llega y nos ataca. Y nosotros empezando. ¡Ay, mi amigo! ¡Ay, mi amigo! ¡Ay, mi amigo! ¡Ay, mi amigo! Y vino. Y hablándole así todo mimado. ¿Sabe qué es ese miedo? ¡Ay, Dios mío! Queda derretido ante nosotras. ¡Ay, qué mochura! ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! Bueno, eso es una historia y ese es un final feliz. Bueno, muñecas lindas, yo las quiero mucho. Me voy, que tengo que ir a mercar. Una batalla, una fortaleza humana total. Yo me veo fortalecida en nombre de Dios. Gracias, mi muñecas lindas. Nos vemos mañana. Mañana seguimos hablando del miedo. O sea, toda esta parte va con el miedo porque yo lo que me he dado cuenta es que este libro me está sirviendo de guía para el tema. Pero igualmente estoy usando este libro, estoy usando este precioso y bello libro. ¿Cómo les parece esta combinación? Está bacana, ¿sí o no? Eso es una mujer inteligente. Una mujer que lee, que aprende, que conceptualiza y que se distingue del animal. Eso, bravo. Mañana nos vemos. Chao, mi amor. Chao. Eso fue psicología inversa. Pues, entonces, como soy de valiente. Total. Total. Mientras más miedosa, más valiente. Bueno, chao. Pues, así losуемos entonces encima WILL. электr touched�icamenteка. Bueno, Bueno, pues, pues, desandando el Vaterun formado. ten de toquearnos con uno de eigenlijkada. y eso todo lo componente. Claro, bueno. Bueno, bueno, justify. bueno.